Tengo una oferta muy especial y muy grande, miren, les voy a dar este libro de las instituciones. Quien lo quiere, levanten la mano a quien le gusta, pero saben qué, no solamente les voy a dar este libro, les voy a dar otro más, es mi historia para que se lo lleven, otro más. Les voy a hacer otro más. Quieren otro? Otro más. Quieren ser también? Pues fue una estrategia que ellos también me dieron la idea de entregarlos así, entonces pues dije, ¿Por qué no divertirnos poquito entregando estos libros como de modo feria, verdad? Entonces les gustó mucho, les llamó la atención y pues así se los entregué. Quien niños, les doy este libro. Quien lo quiere, quien le gusta, es de lectura. Pero saben qué, no se lleven, solo ese. Llévense otro, ese otro, otro más. Quien lo quiera, quien le gusta. Levanten la mano, quien tiene este libro. Quien le gusta, quien lo desea. Y para que usted se vaya muy contento, le voy a dar este de la Constitución. Quien lo quiera, quien le gusta, levante la mano. Pero, se me va a dar un pilón más. Miren, lléveselo. Quien le gusta, quien lo quiera, se los doy. Y estos libros junto con el español, se los va a llevar. Paola, muy bien Paola. No solamente llévese tres, llévese otro más para que sea cuatro. Y yo lo que le digo a los niños, que vayan a la escuela con ganas, que cuiden sus libros, que hagan caso a sus maestros y a sus papás para que aprendan. Entonces, este es un mensaje igual para los maestros, que hay que buscar estrategias innovadoras para que los niños se lleven aprendizajes significativos. Este es el paquete y se lo va a llevar a Santiago. Bien Santiago, felicidades. ¡Gracias!